Atención a todos mis latinos. Si eres del área de Florida y estás buscando comenzar a invertir, que esto es como que todo el mundo está como que en la vuelta de, ¿sabes que me encantaría invertir? Hacer dinero con mi dinero, que by the way tú puedes tener mucho dinero, poco dinero. Puedes invertir. Pues si tú estás en ese viaje, Infusion Investments tiene la educación correcta para ti. Infusion Investments es la compañía líder en educación de inversiones y la bolsa de valores en Puerto Rico y Latinoamérica. El que vio el episodio que nosotros le hicimos a Infusion Víctor sabe de qué estamos hablando. Este pana se paró en pleno podcast, en vivo, con una computadora, accedió a la bolsa de valores y hizo sobre mil dólares en 45 minutos. So, ese tipo definitivamente sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Por qué dije al principio latinos en Florida? Porque del 9 al 13 de mayo, Infusion Investments estarán trayendo sus clases a diferentes ciudades del estado de la Florida de manera gratuita y presencial. ¿Dónde van a estar? Escúchenme detenidamente, señores. El 9 de mayo estarán en Tampa Bay, en el Grand Hyatt de Tampa Bay. El 10 en Lakeland, en The Terrace Hotel. El 11 de mayo estarán en Orlando, en el A-Loft Downtown. Y el 12 y 13 de mayo en el Embassy Suites de Kissimmee. No pierdas tiempo. Asiste. Visita el website infusionmastermind.com. Busca la ciudad que quieras asistir y te suscribe o separa tu espacio. ¿Qué vas a aprender? Detalles de la bolsa de valores. ¿Cómo se hace dinero en este mercado? Estrategias para capitalizar en el mercado. Y el secreto que hace exitoso a los estudiantes de Infusion. Entra ahora a infusionmastermind.com. Repito, infusionmastermind.com. Busca tu ciudad y te inscribe. Gracias al corío de Infusion Mastermind. Ok. Señoras y señores, yo me acuerdo cuando este estudio era bien diferente. Uno de los primeros artistas que vino para acá. Inclusive también lo entrevistamos en Trap Kings, allá en el centro de convenciones. Y ha estado en todas las versiones de este estudio. Quiero que recibamos, perdón, con un fuerte aplauso a Mickey. ¡Wow! ¡Wow! Recientemente sacaste tu nueva producción discográfica OG City. Y la última vez que estuviste acá, estuvimos hablando de un proyecto que se llamaba On My Way to OG City. Y eso era como un EP. Y yo tengo mi teoría. Como allá. El disco OG City está cabrón, lo escuchamos completo. Está súper más variado, en mi opinión, que On My Way to OG City. Pero ahora, reflexionando atrás, me da la impresión que Welcome, que, perdón, On My Way to OG City, fue tu manera de decir, espérate, yo tengo música con cojones, yo no voy a desperdiciar esto. ¡Oh, ligado! Déjame hacer... ¿Eso es lo que pasó? Sí, no, es... Perdón. Yo siempre, ¿sabes? Soy una persona que siempre me he mantenido trabajando, siempre haciendo música, ¿sabes? Incluso a veces estoy fuera del estudio o en otros lugares y aún sigo maquineando, componiendo, que eso es lo que me gusta y, pues, cuando llegó este punto de los proyectos, pues, tenía tanta música que decidí, pues, vamos a calentar la calle y vamos a soltar estos primeros temas. Luego, en ese transcurso, se me viene una idea que es como que, ok, el disco es OG City, lo llevo promocionando y ya la gente lo está esperando, pero esta música que estoy sacando es para calentar la vuelta, pues, vamos a hacerlo como son un par de temas, vamos a ponerle un título, aunque no salgan los cuatro temas juntos. Que lo que hace es darle más valor al concepto. Sí. Y el primer tema de Welcome to OG City es... ¿Cómo es que se llama? Es como un intro. Sí, es como un intro, es como un intro. Ahí empiezo hablando. Ajá, Welcome to OG City. Sí, ese es el primero. Lo que pasa es que en el disco está Welcome to OG City y está OG City, que es la última, intro y outro. Entonces, el intro es Welcome to OG City y yo empiezo hablando, como con intro, y termino rapeando. En la otra de OG City, empiezo rapeando y termino hablando, que es como el outro. Ah, wow. Pero en el primer tema, en el Welcome to OG City, al final, si te das cuenta, a lo último hay un cantito de ritmo diferente, que es el mismo del último. Ok. ¿Entiendes? Que es como una pichadera, porque el tema yo le iba a hacer uno solo, pero que iba a durar mucho y pues decidí cortarlo y los dividí. Hay una línea en ese primer tema, porque yo por lo menos me fui full en el viaje, de que yo estoy entrando en este viaje, en esta ciudad ficticia, y un poco caché lo que es el concepto. No estoy seguro si esto es lo que es. Me da la impresión que a través de todo el disco, es un disco calle, pero como que no celebra la violencia, el maleanteo como insecto que quizás está medio de moda ahora. Tienes una línea en Welcome to OG City que dice, a esta ciudad solo pueden entrar los que ayudan a echar para adelante, a echar para adelante esto y que corran derecho. ¿Por qué tú haces eso? ¿Por qué dijiste eso en específico? Pues porque el concepto es una ciudad. Ok. Entonces, ahora mismo el concepto de OG City es como que es la comunidad. Todos somos, está compuesta por mis fanáticos. Ok. ¿Entiendes? Mi Kigu es OG City, vamos a ponerle, pues todos los que viven en OG City son mis fanáticos. Entro, o sea, eso es un, ese palabra es un punto, o sea, de código normal, es mi código, o sea, caminar derecho, no ser incetería. así soy yo, que es un temazo, creo que es mi favorito. No me llames los weekendes que estoy en el juego del nene. Lo más que me disfruto es mi vida como padre. Aprendí a no, ah, bueno, esa es otra línea que quiero decir. estamos viendo a un Mickey Woods, padre de familia, yo he escuchado, a mí una vez me dijeron, que tú dejaste en la mesa, un evento de, de 200 mil dólares, por ir a un juego de, no sé si baloncesto pelota de tu hijo. No, 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 en verdad, este, vamos a empezar desde el principio. Pues, lo del código de Welcome to G City, pues, sabes, es mi código normal. Lo de padre, pues siempre, yo, el que sabe, siempre desde que nació mi hijo, ahora mismo mi hijo nació, en el momento cuando yo estaba empezando a pegarme, pues siempre, lo he dicho que ese es mi motor, siempre subo cosas compartiendo con él, etcétera, siempre estoy en los juegos del nene, el que está en los juegos sabe. Este, ahora, cuando, cuando, como único yo puedo faltar, es que tengo un compromiso ya desde antes, pero, si ahora mismo yo tengo un compromiso con mi hijo, y llego a un evento ahí a última hora, no, el nene, el nene, pero si ya, cuando ya está el plan, pues obviamente yo soy una persona responsable, no voy a, a cancelar, ni a, ni a, ni a faltar al evento, ni nada de eso, ¿me entiendes? Que también es, es un balance, ¿sabes? No es que, voy a, a quedar mal con los promotores, o con la gente, no, eso nunca va a pasar, porque yo como artista. Mira, apareció un juego del nene mañana, no voy al concierto, no me lo he dicho. Y ahí, y ahí pues, ¿entiendes? Ya, ¿sabes? El nene mismo lo sabe, tengo que ir a trabajar, me voy, vengo rápido, y ya, porque en verdad, pues yo soy una persona responsable, en los dos lados de la cancha, no puedo descuidar un lado para, para estos otros, ¿me entiendes? En esa línea, así soy yo, que es una canción autobiográfica, pienso que es como una ventana a quien tú eres, también tiene una línea, que dice varias veces, que dice, aprendí a no hacerle caso, a todo aquel perro que ladra, y da la impresión, que es una puya, no, no sé si a alguien no me interesa quizás, pero, ¿por qué dice esa línea? porque tú sabes que cuando uno entra en este ambiente, siempre están los que te quieren, y los que te odian, ¿entiendes? Están los haters, están los fanáticos, ahí es donde también entro, es lo de, en lo del código que esta ciudad entra, nada más los que vienen a echar para adelante de esto, porque, hay fanáticos que nada más son mamones del momento, ¿sabes lo que te quiero decir? que cuando uno está prendido, están ahí, cuando se prende el otro, van para donde el otro, y siguen mamando bichos del agua, ¿a lo que te quiero decir? Y pues, hay fanáticos que son reales, que se la viven con el artista, pum, pan, lo defienden, etcétera, pues a eso me refiero, entonces, en esto de, de a todo perro que ladra, es lo mismo, ¿sabes? hay gente que, que habla mierda, ¿me entiendes? pero después en persona te, te lo están, te lo están sobando, y pues, comentario negativo, yo, yo solo, ¿entiendes? Y pues eso es a lo que me refiero con, con eso. Este, pero, estoy correcto con, con lo que dije ahorita, que el, tono del disco es calle, pero no maleanteo insecto. Sí, no, porque, como te dijo, yo nunca patrociné la insectería, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre, con los códigos como son, el que sabe, sabe, entonces, desde el comienzo de mi carrera, pues, siempre, se ha cantado, he cantado sobre maleanteo, pero con un mensaje más fuerte, ¿entiendes? Ahora en este, pues, traté de, de no hacerlo tan, tan fuerte, llegar a todo tipo de oídos, hay todo tipo de música, también hay maleanteo pesado, ¿entiendes? Pero, hay también maleanteo, que para crear conciencia, hay desahogo, hay despecho, hay lloriqueo, hay reguetón, hay bellaqueo, hay de todo un poco, en verdad, me enfoque en eso. El tema, hay varias colaboraciones, en el disco, está June, está Joey Randy, está Balvin, está, Manuel Turizo, quiero hablar de todas esas, pero tenemos que hablar de, el tema con Joey Randy, es Naki, Naki, no traje Naki, no traje Naki, y, el, hay un video musical, bien hijo de puta, y tiene una particularidad, única, y es que, salen ustedes, obviamente, como corriendo bicicleta, pero a veces corta el video, y es como una maqueta, miniatura, cabrón, cuán grande era eso, de verdad, eso fue el, el, yo nunca vi la maqueta, nunca la vi, me enseñaron el video, porque cuando llegamos, llegamos a grabar, lo de las bicicletas, lo de la discoteca, guaga, pero nunca, este, vi la maqueta, cuando yo vi el video, yo di, alo, que hijo de puta, no entiendo, porque me querían, parece que me querían dar la sorpresa, eso fue el, el director, y todo eso allá, que en verdad, hizo un excelente trabajo. So cuando tú grabaste, tú no sabías que, iban a cortar, iban a ver miniaturas, de ustedes, miniaturas, no, no sabía nada de eso, sabes, yo dije, bisicleta, pum, terminamos la discoteca, un toque así, como que flow de inoil, para los pasos tiempos allá, cuando estaba el marroneo, bien encendido, pa, 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 pero no, no había visto lo de la maqueta, hasta que veo el video, que en verdad, cuando viene eso así, que baja el cielo, G-City, pam, pam, ¿tú no habías colaborado con Joe Bully Randy o sí? Sí, teníamos una canción en el disco de ellos, Arrebatau, la cantamos en el concierto, cuando tuvieron los conciertos aquí también, que en verdad, la gente se activó bien cabrón y le gustó mucho ese tema, es por eso que yo decía, papi, necesito Joe Bully Randy, un marroneo, eso bien pesado para mi disco. Y en realidad, el tema, estamos hablando del primer sencillo del disco, el primer video, el video está cabrón, pero hay otro reggaetón, en el disco, y tengo una línea aquí que quiero leer, porque tiene un flow nuevo y las rimas están cabronas, me refiero por supuesto a su lista, y hay una, inclusive lo tengo aquí en Genius, porque siempre que escribo cosas, la gente me critica y me dice, ¿por qué tú la escribiste en vez de buscarla en Genius? Cabrones, déjame buscarlo aquí, hombre, ok, de su lista, cabrones, esto está tan hijo de puta, de su lista, soy el primer, de todo eso, soy el winner, si bajo por el ombligo, yo aplico modo vacuum cleaner, de contacto me tiene un jardinero, porque soy quien le paso el trimel, cabrón, tú te tienes que haber estado riendo, escribiendo esta mierda, a ver si tú, si tú supieras que en verdad, ese tema lo hicimos en un campamento, o sea, yo, un conjunto, como saben, siempre estamos colaborando, qué sé yo, pues le invito, nunca tiene un no para mí, igual que yo para él, pum, llegó, nosotros fluimos tan fácil, que ese tema salió bien rápido, pa, 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 después montamos otro, pero este no estaba terminado, entonces, uno de esos días, decidimos, yo me estaba quedando por un, un Airbnb, ajá, en Río Grande, por allá, y yo me había llevado los motores, el Fortral, el carrito, toda la vuelta, y tú sabes, el tiempo libre, pues yo dije, guacho, ya vamos a matar un par de temas, vamos a una vuelta por ahí, nos fuimos para el yunque, por todo eso, fuimos para el río, en el yunque, ajá, ¿entiendes? y fuimos para allá con los motores, toda la vuelta, y, pero que en el transcurso, sabes, en Musau, y cogimos unas vibras bien cabronas, pues cuando viramos, pum, matamos todo eso, y en verdad, fluimos bien fácil, de verdad, pero que, ¿sabes? Pero cabrón, modo vacuum clean, ¿entiendes? Para necesitar detalles, que sabes, sabes, cambiando el código, ¿me entiendes? Para no irnos tan al alcohol, en ese, cuando estábamos leyéndolo, aquí en el estudio, alguien hizo el gesto de modo vacuum clean, no lo voy a hacer, porque la gente va a ser, chico, no es para atrás, mamá, vito, este, no es la primera vez, que colaboras con Balvin, el tema, aleluya, está cabrón, y el tema, aleluya, reconfirma, mi, mi, mi teoría, de, de que, es malianteo, pero, con, como que códigos de, de respeto, hay una línea, diablo, en serio, no la escribí, así de porquería, yo soy, ay cabrón, no me digas, de quien, de Balvin, o, es de Balvin, hay una parte que dice, si, si tú me deseas el mal, en tu vida, que Dios bendiga a la tuya, a veces la gente no nos razona, y la clase es tanto mal, en el paso que convertirte, en esa persona, me entiendo, que lo pop, o no lo pop, lo que todo el mundo piensa, es cabrón, si, si tú me deseas el mal, yo te deseo el mal, para atrás cabrón, son los códigos, tú sabes, de la calle, pero, pero Balvin, en esa canción, tiene una línea, que, si, si tú me deseas el mal, en mi vida, que Dios te bendiga a la tuya, cague la línea, no me acuerdo, pero algo así, me encanta cabrón, y, y en verdad, se la compro, a Balvin, le creo, o sea, por lo menos, lo que vimos, en, en su respuesta, a la tiradera, de, de René, fue un poco eso, de, pues brother, te respeto, no voy a entrar en esta guerra, ese fue el concepto, del tema, desde el principio, aleluya, pues fíjate, no, el tema, el tema, aleluya, te voy a explicar la historia, cómo fue, me llama Balvin, con, con Noah, era, este, escúchate este tema, que me corre, que se yo, y yo, la escuché, me gustó, era el coro, aleluya, pero el verso de Balvin, era fronteadera, pero, full, pero no, no mala, sino fronteadera, realista, porque él puede hacerlo, que si lo recordé, esto con fulano, Michael Jackson, el otro, pum, pan, cosas así, durísimas, en verdad, pero que, este, yo vengo, me corre, pues fronteadera, pues vamos a zumbar yo también, zumbo, el tema, se tardó en salir, porque él le hizo un proyecto, pero que, al pasar el tiempo, no salía, y pues, cuando habló con él, me atreví a decirle, como que, brother, voy a sacar mi disco ahora, que vamos a hacer con este tema, me corre mucho, que vamos a hacer, él me dice, Tacho, le voy a sacar para un proyecto, ¿por qué? Y yo, es que sale mi disco, para ver si, si lo puedo coger yo, que es cierto, porque el tema me gusta mucho, y él viene y dice, este, envíame tu proyecto, y yo pues, dije pues, fíjate, lo que crees que salga el tema, si sale del lado de él o de mi lado, fíjate, lo que crees que salga, porque el tema me gusta, pues le envío el proyecto, el proyecto es que, todo el disco, todo esto, mis voces, lo que es mi parte, como quien dice, lo que yo hice, se lo envío, y como a los dos días, o al día, me envía para atrás, toma brother, y yo, ah, que duro, cuando salimos, que si es esto, no, cógelo para ti, para tu disco, y dice, puñeta, papá, pues le envío a esta gente, mira, Balvin ya aprobó, que se yo, y eso es un, no, chequeate, no ha terminado, pasa el tiempo, ya estoy con el disco, y después viene mi llama, que quiere cambiar el chanteo, que no, quiero cambiar el chanteo, este, estoy en otras vibras, en verdad, que si esto, y yo, papi, tranquilo, y respeto eso, como tú te sientas cómodo, de verdad, este, ahí, este, pasa el tiempo, y no, no, nada, luego cuando anunció el disco, él parece que ahí se percató, pan, coño, no me dejes fuera el disco, que si esto, lo otro, vamos para encima, te voy a cambiar el verso, te lo voy a entregar, y exactamente, en menos de dos días, lo cambió, y entregó el nuevo, papá, y yo, y es súper diferente al otro, pero los dos están durísimos, de verdad, lo único que el otro era, sí, sí, pero está bien interesante, y este era como que más familiar, más, más cosas positivas, y pan, yo le escucho, ah, lo que es duro para la misma vez, el mío es como que también, fronteadera, yo dije, coño, ahora yo voy a tener que cambiar el chanteo también, o qué sé yo, pero después yo dije, este chanteo está muy cabrón, y al final, yo no estoy fronteando de mala manera, estoy hablando, ¿sabes? en positivo también, ¿sabes? fronteando, porque también el tema es sky, es trap, que tampoco puedo cambiarlo completamente a bien clean, solo que lo dejé así, pero cuán cabrón está, que un artista cambia, o sea, está tan cabrón aprender que ese tema era diferente, y él dijo, yo no soy eso, ahora mismo no me siento, que eso está conmigo, y el tema está, el chanteo estaba, y es puta de pana, pero, ¿sabes? se respeta su opinión, ¿me entiendes? porque soy persona que yo respeto lo que es el artista, es su gusto, es su visión, yo lo respeto, y al final, el tema está en carón, si no me gusta el chanteo, se lo digo, pero en verdad, el tema me gustó, y yo, el tema está ahí, de puta, que vamos a hacer más para afuera, y ahí fue que lo pudimos, a lo último ahí, salimos. Usualmente, o sea, con tus colaboradores, esas son llamadas que pasan, como que, tú hablas directamente con tu colaborador, sí, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, o me llaman a mí, o yo los llamo a ellos, y así fluyen los temas. Mencionaste con Jun, que se fueron, pero no todo el mundo, no siempre se concreta en las puertas, estoy claro, estuviste los otros días, en una corrida, con Ray Charlie, tú, ¿en qué vehículo tú estabas? Al frente, en el carril, con él, en la tarima de, no, detrás, en un carrito, tú estabas participando de la corrida, adelante, normal, con mis carritos, mi gente, todo el corillo, activo. ¿Te gusta? Claro. O sea, tú eres una persona que, que los domingos o algo, dice, me voy a un carán por ahí. sí, de vez en cuando, no es que estoy todos los fines de semana, corriendo motores, pero yo tengo mis motores también, ¿entiendes? Y pues cuando pasan cosas así, pues me activo, o hay veces que tengo ganas de irme por ahí, y me activo, pero, no es que lo hago toda la semana, constantemente. Ahora mismo tengo un jet ski, el jet ski llevo ya como un año y pico, sin usarlo, lo que tiene son como 10 millas nada más, no lo usado, pero lo tengo allí, ¿me entiendes? Para cuando hay una actividad, o tomo el corillo activo, pum, los monto. Ok, mira, quiero poner un video aquí, que encontré, y me pareció súper cool. Déjame darle refresh, porque la había play aquí. Ok, a mí, voy a poner un clip, creo, por lo menos el crédito aquí, se lo atribuyen a Sandungueo Show, este, y lo que tú dices, para mí es la respuesta más honesta, que yo he escuchado, de figuras que, le hacen la difícil pregunta, de los números, importan a la hora de colaborar, chequense la respuesta de Mickey Woods. Real, pero qué tan real para colaborar, mi pregunta es, qué necesita tener alguien para colaborar contigo, si tiene que tener números, o solo tal. Sabe, es un balance, tiene que ser de los dos, ¿me entiendes? porque ahora mismo, primero que nada, lo primero, tenemos que hacer clip, ¿entiendes? Llevarnos bien, compartir, que me caiga bien la persona, y vamos por encima. Segundo, hay veces que, no es que los números importen, pero hay veces que, uno como artista, uno tiene un plan, ¿entiendes? Y pues uno, no puede tirar ese plan a perder, ni el plan que tiene la disquera, ¿sabes lo que te digo? Es por eso que digo, que tiene que ser un balance, porque, puede ser la persona con los números, más, más extremos en el mundo, es el más duro, pero si él no me respeta a mí, como persona, o como artista, o me da un trato que a mí no me gusta, no me importa grabar contigo, ¿tú me entiendes? Sí. Al igual que si es un artista nuevo, pues lo mismo. Y pues yo digo, que por eso es que te digo, que tiene que ser un balance, pero, lo primordial es que en verdad, nos lleguemos bien. Cabrón, amén. Eso, ¿sabes? Me pareció tu respuesta como, bien real, me pareció como un boxeador, que le dijeron algo en su esquina, y está siguiendo las instrucciones, no está haciendo lo que te salga el conor, como que hay una imagen que dice, pero ¿y por qué no lo loqueaste? Porque el entrenador me dijo, ya véalo, pues vamos a llavearlo toda la pelea, es lo mismo. Cuéntame, yo estoy seguro, cabrón, que tu DM debe estar explotado, con figuras de todo tamaño, y empezando, y en diferentes etapas en su carrera. ¿esto es un issue complicado? Como que colaborar con figuras que están en diferentes etapas, empezando, que no hay respeto. Es un poco complicado, porque mucha gente lo malinterpreta también, ¿entiendes? Sin saber que uno tiene, pues, la disquera, un equipo de trabajo, que como dije ahí en el video, es un plan, ¿entiendes? Que uno debe de seguir. Ahora, hay veces que también el artista es el que decide, ¿sabes lo que te digo? Pero que cuando ya uno tiene un plan, es difícil interrumpir eso, porque ya uno está enfocado, ok, vamos a correr por el plan, y pues, ¿cómo te digo? Como dije en el video, hay artistas que, que tienen los números más duros del mundo, pero, o sea, el respeto para mí va primero, no me importa que yo me beneficie de ti, no me importa que me convenga grabar contigo, no me importa que me sumen los falos, que me sumen, papi, si no tenemos un buen trato, me mata un bicho, de pana, no papi, ya, ¿entiendes? ¿Y eso ha pasado en tu carrera? No, pasa, claro que sí, igual que con artistas nuevos, hay artistas nuevos que papi, de corazón, yo quisiera grabar con ellos, quisiera grabar con ellos, pero la disquera, un, como que, no, ahora, hay artistas que sí, quiero grabar con ellos, y en ese momento se puede, pues, y es un artista nuevo, que a lo mejor no me suma mucho, pero me gustó el tema, me cayó bien el chamaquito, vamos por encima, ¿sabes? Es como que, un balance, pero, es un poco incómodo, porque me entiendo, a mí no me gusta tampoco, ¿sabes? Decirle que no, así, a la gente, que piensen que, que, ah, este no es un, ¿sabes? nunca he escuchado que alguien diga que tú eres guía, ¿sabes? Si hay algo, consistente de tu imagen, es que, eres real. Sí, no, me gusta, me gusta que las cosas estén claras, ¿sabes lo que te digo? Y no me gusta tampoco, eh, faltarle el respeto a otra persona, ni, ni, porque yo soy Mickey Wu, eh, sentirme que, que el que me necesita es él, o whatever, ¿sabes lo que te digo? Por eso que, que te digo que, hay artistas que a lo mejor, me suman mucho, muchísimo, y la gente pregunta, ¿por qué no graba con esto, o no con este? Papi, porque a lo mejor, el chamaco es un irresponsable, me ha dejado temas a mitad, o el tema a lo mejor, después que estaba completo, nunca salió, ¿me entiendes? Yo como, como artista, nunca haría eso, si ya, si el tema ya, ya lo terminamos, y yo dije que sí, ya de esto, papi, pues que salga el tema, ¿me entiendes? Guau. Pero que, ¿sabes? es que, son muchas, muchas personas que, son raros, ¿entiendes? Hay que saber, cómo tratar a, a cada cual. El hecho de que tú eres un atleta, y si, de chamaquito jugaste el deporte, y quiero hablar de algo bien grande, que pasó recientemente, pero, eso influye a la hora de, tu equipo decirte, mira, el plan, la estrategia es esta, y tú la sigues, al pie de la letra, eso es, o sea, algo de haber sido atleta, y los deportes, y la disciplina que conlleva, haber jugado deportes de chamaquitos, juegan un rol en tu, tener la capacidad de decir, ok, vamos a seguir, este es el camino. Claro que sí, claro que sí, puede ser que 100%, te diría, pero que, ahora mismo, cuando uno está en la cancha, o cuando uno está en un rinde boceo, como estábamos hablando, en un parque, tú estás enfocado, en lo que, ahí, adentro, pero hay cosas que el entrenador, y la gente de afuera ve, que tú no estás viendo en ese momento, por estar enfocado, en lo que, en lo que tú tienes que hacer, entonces, lo mismo que pasa con, ¿sabes? Puede ser que, que, como los de boceo, ven el tipo, ah, la gente ahí se de afuera, ah, pero podía darle abajo, en la costilla, podía, este, llavearlo, ah, no se paró a pelear, en los que estudiaron al otro oponente, fue, su equipo, fue su equipo, y le dijeron que le diera este round, que le diera este round, ya, véalo todo el tiempo, este round, córrele, este round, párate a pelear, etcétera, etcétera, pues es lo mismo que en la música, pero, eh, como te digo, al final, la decisión también de uno influye, porque uno es la persona que está, eh, haciendo el trabajo, ok, nosotros, señores, ha llegado el momento, fanáticos del BCN, detente, búscate tu café, la verdadera pregunta va ahora, eh, obviamente yo soy cangrejero, eh, eh, sigo la liga, y aunque soy de Santurce, me emocioné de sobremanera, cuando hace unos meses, nos enteramos de la noticia, que fuiste drafteado, para jugar en Quebradilla, eso es correcto, empieza la temporada, y tú no participas, y estamos a, ya, todos los equipos han jugado, sobre 15 juegos, y tú no has jugado, sí, qué pasó, con Mickey Woods, en los piratas, cabrón, hubiera jugado con Whiteside, qué puñeta pasó, un trajito de cerveza, ahí, que vamos a hablar aquí un ratito, para explicarle a esta gente, lo que hay, salud muchachos, salud, siéntense con calma, vamos a explicar la vuelta, para ver si me entienden, sé que hay gente que no, que por más que eso se lo explique, no entienden, pero vamos a explicárselo, para empezar, agradecido con la gerencia de Quebradilla, súper agradecido, por seleccionarme, por querer ayudarme a cumplir, mi sueño, agradecido siempre, porque como tuve comunicación con ellos, me llamó todo el mundo, ese mismo día, el dueño, el apoderado, el pachi, el dirigente, todo, si no papi, que agradecido, o sea, 100%, se lo digo frente a las cámaras papi, a la gerencia de Quebradilla, y a todos esos fanáticos, que me escribieron, motivándome, activo con la llegada mía, etcétera, ok, voy a explicar ahora, qué fue lo que pasó, yo estuve un tiempo, aproximadamente un año, trabajando en este disco, luego cuando, pero siempre estuve entrenando también, y pues luego cuando, cuando entrego el disco ya, lo entregué, seguí entrenando, pero que tenía, o sea, llegó un momento que no sabía la fecha del disco, no tenía nada todavía, pero ya había entregado el disco, ahora eso es trabajo de la disquera, ya bregar, que si la fecha, cuando salimos, esto, lo otro, pues en ese transcurso, vuelvo y te digo, estaba entrenando, ya anterior a eso, ya habían llegado los rumores, de que va a ver el BCN, qué sé yo, pues yo dije, coño, si se me da, se me dio, yo sigo entrenando, pero no es que yo voy a descuidar la música por el baloncesto, esto es mi hobby, esta es mi pasión, yo no estoy buscando dinero, yo lo que quiero es jugar en el escenario grande y jugar, pues luego, pásalo el disco, cuando en este tiempo que ya yo había entregado el disco, que todavía no tengo fecha de, de que dónde va a salir el disco, no tenemos todavía el plan, este, lo de On My Way To G City, pues ya yo tenía los temas, pero todavía no había salido On My Way To G City, sabes, que prácticamente estoy sin sacar música, pues, me pongo a entrenar full, y me inscribo, en lo del BCN, en verdad no me inscribí yo, o sea, me ayudó, me ayudó una persona, ok, ok, pero, porque ahora mismo, cuando llegaron los rumores, nunca lo pude hacer, porque para poder jugar el BCN, tienes que haber pasado el proceso, sabes, inscribirte, algún momento de mi vida, nunca lo hice, ni cuando chamaquito ni nada, por eso es que no se pudo, pero en algún momento de tu vida, tuviste que haber estado en el draft, o whatever, pues no pude hacerlo, ¿sabes? Pues estaba yo, digo, coño, vamos a inscribirlo en el draft, por debajo del agua, porque mi nombre es demasiado de común, Miguel Ángel Rodríguez, ¿entiendes? Es un nombre demasiado de común, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo. Si alguien lo ve en el draft, dice, ok, no pasa nada, ¿quién es este? Exacto, pues yo vengo, ¿sabes lo que te quiero decir? Vá, yo, ¿me entiendes? Porque a todas estas, yo no quiero que me cojan por ser Mickey Wu, ¿sabes lo que te digo? Yo quiero jugar, pues yo quiero hacer el proceso, cuestión de que si no me cogen en el draft, pues ya estoy agente libre, ya puedo negociar con cualquier otro equipo, ¿me entiendes? Y puedo jugar en cualquier momento, ¿pero qué? ¿Qué pasa? En ese transcurso, lleno la solicitud, pam, pum, pam, se la entregó a otra persona y todo, en ningún lado pusimos que era Mickey Wu, en ningún lado nada, cero, Miguel Ángel Rodríguez, pap, Rivera, con mi fecha de nacimiento, todo, hasta el número de mi mamá puse, ¿oíste? Porque te ponen como que una persona, un contacto, ¿entiendes? Que no hay nada ahí que me identifique. Exacto. Hachi, de momento, un par de días después, estoy en el juego de béisbol de Carolina, y me dice, no, Mickey, al BCN. Y yo lo miro así como que, ¿qué pasa? Este, qué sé yo. Cuando, en el momento, viene Jane Young y me dice, macho, mira esto, salió Mickey, Mickey Wu se inscribe en el draft del BCN. Se líquido, la prensa lo cubrió, yo me acuerdo. Viral, 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 viral en Facebook, viral en todos lados, yo me quedo ahí como que, diablo, a la misma vez, me quedo entreído porque digo, diablo, saben que soy yo, si no me cogen, van a prender la gente, si me cogen, van a hablar mierda también, porque así son esta gente, papi, si tú, ¿sabes? Los haters son así, si juegas hablan mierda y si no también, pues nada, pues yo digo, diablo, ya lo van a saber, y si me cogen, digo en mi mente a todas estas, porque ya se salió del plan al irse viral, porque yo no, lo que te dije, yo no quería que supieran cuestión de yo poder negociar por abajo, pues nada, se fue viral, papi, y yo diablo, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Normal, vamos por encima, llega el draft, achi, este tipo, está cabrón, tipo que, es como un sueño, ¿entiendes? Que uno no, no se lo creía, pasa, yo veo que empiezan a llamarla, y mi esposa me dice, Eric, ¿qué pasa si te coges un equipo así bien lejos? Y yo, tengo que irme para allá. Para que la gente de otros países entienda, que el equipo que eventualmente te cogió, está, tú vives en San Juan, ¿no? Sí, está, yo en Carolina, entre Carolina y Caguay yo vivo, ¿sabes? Esa es mi área. Sí, ¿Una hora y media? ¿Quebradilla quedada? ¿Una? ¿Dos y pico? ¿Dos y pico? Porque las prácticas son 10 semanas, todo, o sea, literalmente yo me tenía que mudar para allá. Un súper sacrificio, tu esposa te dice, ¿y si te cogen? ¿Y si te cogen allá? ¿Qué pasa? Papi, diciéndome eso, dos drafts después, pop, cogemos a Miguel Rodríguez, a Mickey U, esto, papi, yo me quedaba así mirando el teléfono, como que, papi, explotó el teléfono, ahí tú sabes, todo el mundo, papá, 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 y yo como que, ya hablo, ahí me llamó el dirigente, el coach, esto, lo otro, pues, yo estaba súper activo, pasa como un par de días, y ahí, este, me dice, mira, vamos a salir con el disco tal día, y yo, ya, pero si yo estaba todo este tiempo libre, podía jugar, ¿por qué? Pero que, obviamente no le voy a decir que no, porque yo lo que estoy loco es que mi disco salga, que salga mi música, y yo, pues dale, vamos por encima, comienzan las prácticas, los primeros días, yo estaba allá afuera, no pude ir a las primeras prácticas, no pude ir después a las demás prácticas, a las 10 de la mañana en Quebradilla, yo en el área metro, o estando allá afuera, o si llegaba, tenía que llegar del avión, para irme para allá, para Quebradilla, prácticamente casi tú vas a estar todo el día por allá, porque entre las prácticas, en lo que voy y bajo, o sea, me voy a perder también los juegos del nene, me voy a perder las cosas del nene, o sea, y ahí tengo que dividir, no tan solo el tiempo para la música, sino el de mi familia también. No, y si tú practicas un par de horas en un día, en verdad se jodió el resto del día. A lo que bajo, a lo que subo, a lo que, o sea, ay, tu energía, Ahí son tres veces al día, las prácticas, al principio, luego esas prácticas son dos veces al día, si no me equivoco, o, sabes, más los juegos, pues yo, sabes, ni aunque me den un apartamento en Quebradilla, voy a poder hacerlo, porque es que ahí voy a sacrificar el tiempo a mi familia, y eso no, tampoco era, ¿entiendes? Yo sé que es difícil, pero, no es que yo quería hacer todo a la misma vez, es que, como la música no había salido, pues, podía, ese tiempo libre, jugar en lo que, o sea, acomodó el plan de mi disco. ¿Cuánto tú crees? Porque yo lo que, yo no sabía esto, obviamente, ahora me hace sentido, y también, revisitar, me dice eso, y, y, de nuevo confirma que tú eres un tipo que, mira, si esta es la estrategia, hay que comprometernos con la estrategia de la música, la música, en realidad, debería ir primero, porque es tu carrera, es mi carrera, pero, lo que yo pensé es, y quizás esto es tóxico, pero, lo que pensé, quizás, eh, Miguel Ángel, o Mickey Booth, dijo, quizás, no me den muchos minutos, o quizás yo sea un, un banco eterno, y no es bueno para mi imagen. Pues fíjate, eso a mí no me importó, porque, papi, esta liga es dura, estas ligas son pros, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya, yo he pasado todo, como baloncelista, yo he pasado todo, he sido caballón en algún equipo, he salido del banco, he sido clave saliendo del banco de un equipo, soy jugador de rol, ya yo sé, o sea, yo conozco todo el sistema, pero lo que sí, es que no me gusta, ¿sabes? que no, como que dije, como que, es que yo no quiero llegar a la cancha, porque soy mi kibu, a querer jugar, o que no pude practicar, yo quería practicar, para que los, para que, para, ¿sabes? para ganarme, tratar de ganarme la posición, que los dirigentes me van, que es lo que yo doy, ¿sabes? guayar con el que esté jugando también, porque, por cierto, hubo uno, te voy a decir aquí, hubo uno que, dijo unas cositas, que en verdad, no me gustó, no, no me falta el respeto, ni hizo nada malo, pero no me gustó, pero esa persona, sabe lo que yo doy, incluso, jugamos dos pagos, y lo rompí, y es BCN ahora mismo, no voy a entrar el nombre, ¿entiendes? pero como, se puso comentarista, pues vamos a aplicársela, pues normal, tú sabes lo que yo, hoy no te haga, te va a hacer, pero que normal, el punto es que, sabe, yo quería ganarme la posición, ¿entiendes? Practicar, sabe, sudar también, no quiero llegar así de la nada, de un viaje, borracho, de un show, voy a llegar, no practique toda la semana, no me sé la jugada, porque esa es otra, uno como baloncelista, tiene que saberse la jugada, si tú no te sabes la jugada, te vas a ver perdir en la cancha, vas a lucir mal, ¿entiendes? ese no es el plan tampoco, yo sé lo que yo doy como talento, pero si tú no estás, sincronizado con el equipo, puedes lucir perdida en la cancha, puedes lucir mal, ¿entiendes? y yo dije, ¿sabes? no puedo ir a las prácticas, pues, no quiero, no quiero llegar a jugar así, porque sí, ¿sabes? que esa mucha gente también malinterpretó, porque yo respeto mucho este deporte, ¿sabes? hay muchos chamaquitos ahora mismo que su vida es eso, el baloncesto, se dedican todo a su vida es eso, y eso está bien, pero, ¿sabes? yo también la tengo, el que sabe, el que no sabe, pues puede hablar mierda, pero el que sabe, sabe que yo la tengo, pero es cuestión de que uno tiene que también entrenar, porque uno no vive del talento solamente, ¿entiendes? y tampoco es mi intención, yo dije, gala, yo soy Mickey Booth, voy a jugar esto, no, no, ¿me entiendes? y dije, pues, en algún momento, cuando, cuando la marea calme, ya el disco salió, ya estamos rompiendo, ya está todo bien, corriendo bien, gracias a Dios, pues, ahora, si no conflige con la gira, o whatever, pues juego, es una opción, claro, claro, y como te digo, ya yo pasé por el draft, ya yo en cualquier momento, si quebradilla, no sé cómo es la vuelta de los rookies, si ellos todavía me, siguen siendo dueños de mis derechos, o si quedo agente libre, no sé, y en realidad no me importa, si es con quebradilla o no, yo lo que quiero es jugar, pero que no voy a soltar la música, por eso tampoco, y tú, que, pues se especuló, y te visualizamos jugando con los piratas de quebradilla, cuando ves un juego, le vas a los piratas, claro, oye, ahora mismo, ahora mismo, yo soy, yo soy de Carolina Fool, yo soy Carolina Fool, pero ahora mismo, de quebradilla, ¿por qué? Por agradecimiento, porque fueron los que me cogieron, los que querían hacer, cumplir mis sueños, entiende, también, ¿sabes? Ellos sabían que yo no, que yo no iba a descuidar la música por el bas, que ellos lo sabían, lo tenían claro, pero es lo que te digo, ¿sabes? No pude con el factor tiempo, no pude practicar, no pude, no, y tú querías hacerlo bien, tú quieres meterte de lleno. Claro, ¿por qué? Para que, ¿sabes? El mismo Pachi, el equipo de trabajo vea lo que yo soy capaz de hacer, no que yo, ah, él es artista, o yo lo he visto jugando en dos o tres torneitos por ahí, o en el altar, ya sabemos lo que es, va a jugar, no, yo quería reguayar con los tipos que son, para que vea que uno también tiene la capacidad, porque no es solo talento, como te digo, hay muchos jugadores, súper talentosos en Puerto Rico, súper callejeros, pero son callejeros, no saben jugar sistema, no saben, no tienen posición definida, no, ¿sabes? Ya todo eso, yo lo sé hacer, yo te puedo jugar por engarte, puedo jugar dedo, puedo salir de cortina, puedo hacer, puedo poner la bola en el piso, puedo meter bola, ¿sabes? Ahora, la condición es otros veinte también, ¿entiendes? Y acuérdate, uno está en este estilo de vida, amaneciéndose en el estudio, bebiendo, en party, esto, whatever, que también es un poco difícil, pero que, ¿sabes? Si el disco no hubiese salido, hubiese jugado. No, y la liga está también bien, está competitiva. con el cannabis. Sí, no, no, oye. Murphy de, de, Murphy, ¿verdad? Creo que no, no está, algo pasó, que encontraron THC, yo no sé dónde, no va a poder jugar. Y es medio estricto también con eso, y pues, la liga en verdad, ahora mismo está súper competitiva, son jugadores pro, que se dedican a eso toda la vida, ¿entiendes? ¿Tú sigues la liga? ¿Ah? ¿Estás viendo? No, siempre, yo le he seguido, desde antes de estar en el ojo público y todo. ¿Cómo ve esta temporada? No, ha hecho, está competitiva full, está competitiva full. Ahora mismo, Carolea tiene un equipazo, este, Arecibo sigue siendo un equipazo, eh, Bayamón ni te digo, quebradilla, pues lo están demostrando, quebradilla, eh, Ponce, no se pueden jalar afuera tampoco, hay muchos equipos que, que en verdad están duros. Eh, ¿tú sabías que Whiteside iba a jugar? Eh. Cuando, cuando tú, cuando de momento tuviste, guau, eh, puedo ser parte de los piratas, ¿Whiteside ya estaba? No, estaban los rumores, pero no, no, no se había concretado nada, ni lo de Brandon Knight tampoco. ¿Qué crees de, de esta inyección eneveística, de Marcus Cousins, este, ¿cómo es que se llama? El sopla oreja. Lance Stevenson. Lance Stevenson. ¿Qué te parece eso? Brandon Knight, H9 y unos pales, estaba también el Fred Payton, también estuvo, estuvo el Eric Pascal ese. Están poniendo los ojos aquí en esta liga, de verdad. Y es que en Belén, Puerto Rico, hay mucho talento, de corazón hay mucho talento y se juega duro. Aquí los puertorriqueños somos cojonudos, ¿entienden? No es lo mismo que, que en otras ligas. Ahora mismo también ellos, se les hace también un poco más complicado. Whiteside no, porque Whiteside mide siete y pico y pues, no, no hay muchos jugadores así, en esta liga que lo puedan galger. Ahora mismo los poingares, están acostumbrados a jugar one on one. En NBA se juegan one on one. Aquí en Puerto Rico es diferente, el sistema de juego es ayuda, se enzona, o sea hombre a hombre, hombre y bola, ayudando. ¿sabes? Que cuando ellos vienen con el yo-yo ese, pensando que van a atacar fácil, cierran la zona, se guayaron. Que en verdad es competitivo y se juega duro también. Este, ayer, yo fui al juego, yo no sé si esto suba hoy, pero para que, hoy es mayo dos, anoche, mayo uno, jugó Bayamón en Santurce, y estaba DJ Poppe, de DJ Balvin. Jugar me dijo, yo estaba con él, yo estaba con él en Colombia a la semana pasada y me dijo que venía para acá para ese juego. Pues cabrón, yo, me dio tanta alegría, que DJ Poppe, el DJ de DJ Balvin, estuviese en esa cancha, porque, aunque perdimos, dimos, apretamos en el, estuvimos abajo, Santurce estuvo abajo por 17 puntos, de momento nos acercamos por 3, fue un juegazo, perdimos, Bad Trip, pero la energía de la cancha, se sintió tan cabrón, que dije, que duro, que fucking DJ Poppe esté aquí. él está, él está full para el basque, ahora mismo él está con un equipo en Colombia también, de Medellín, estaba puesto para el basque duro, estaba ahí en la casa, estábamos jugando basque, ahí jugué con Graeby Basque, es un jugador de NBA también, no sé si sabes quién es, y él está puesto para el basque full. Sí, juega, juega, está puesto para el basque full. Explícale a la gente. Pero antes, antes de, antes de terminar los EBCN, a mi gente de Quebradilla, oye, y a la gerencia, agradecido siempre por el trato, y ya tú sabes, los OG, pirata, puñeta, qué pajo. ¿Qué es la liga Macún? Macún es, la liga, es una liga, la liga callejera ahora mismo, como que la que tiene los ojos encima, más prendida, ahí juega todo tipo de talento, o sea, ahora mismo, empezó siendo un torneo callejero normal, pero empezaron a subirla a las redes, a tirar fotos bien, se empezó a regar la voz, y ahora mismo, tuvieron que hacer dos divisiones, una y dos, la uno, ahora mismo está imposible, en el sentido de que, como, tanto, como esa, la división una empieza, cuando el BCN está en off season, entonces, los que no tienen contrato fuera, o los que no tienen equipo, no tienen contrato, pues, para mantenerse, juegan en la liga, y ahora mismo la división uno es, todo BCN, tú vas a la división uno, y es como ver, jugadores de BCN, todo el mundo, todo el mundo, obviamente, los que no tienen contrato afuera, o los que en ese momento, tan free agent, pues, juegan, hay un nivel cabrón, cada cual se monta un equipo, digo, cada cual se da para, distintos equipos, pero, hay equipos que tú sabes, caprietan, entiendes, y, pues, jalan, tú no tenías un equipo, el roster, el turno del 15, sí, tú no tenías un OG City, sí, lo sigo teniendo, lo sigo teniendo, de ahí sale el nombre OG City, también, para lo del disco, pues, lo sigo teniendo, el año pasado, yo estaba, Cliff estaba conmigo, Wilfredo, Wilfredo Rodríguez, que está en Arecibo, el grande o de él, Adrián Ocasio, también, teníamos un buen equipo, Népti Rodríguez, un buen equipo, pero la liga es dura, sabes, ya había un equipo durísimo. ¿Cuándo, pues, cómo uno se entera? O sea, si yo quiero ir a un juego de, ¿dónde son estos juegos? ¿En los caserillos? En toda baja, en toda baja, ok, sí, en la cancha de Macún, o en la cancha de Barceló, creo que es en toda alta, toda baja, no sé, ok, pues, ahí, pero ahora estamos, ahora, la que está corriendo ahora es la división 2, que ahí también tengo un equipo, pero ahí la división 2 es sin gente de BCN, ahí es como que talentos del patio full, y pues, estamos ahí también, no, pero que, ahora mismo en esa división 2, hay como 30 equipos, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un torneo largo que, ¿cuántos juegos juega un equipo? Osuna tiene un equipo ahí también, Osuna, ¿cuántos veces juega un equipo en la liga Macún? Depende cuántos equipos hay ahora mismo en la división 1, antes era la dura, pero al, al ponerse tan dura de BCN nada más, pues la gente que no tiene jugadores de BCN, pues, se quitan, porque dicen como que no voy a ponerse de BCN, no voy a poder competir, pues se quitan, el año pasado habían como, como 16, pero ahora la división 2 tiene 30, ¿por qué? Porque son jugadores del patio que, o chamaquitos que están subiendo de la live, o de los equipos de por ahí, y pues, van para allá a cambumbear y a guayar, ya tú sabes. Mira, tengo aquí un pana que tiene un cuento, no sé, no sé si esto sea prudente, no sé cuál es el cuento, pero me escribió algo de, unas tenis en una tienda. Sí, mira, lo que pasa es que, yo he sido siempre, cabrón fan, la cosa fue que, este, yo sé que a ti te gustan las tenis, te corren las sneakers, y toda esa mierda, la cosa es que yo un día, yo trabajaba en Pandora antes, y cuando salieron las Spiderman, las retro 1, que eso estaba por Furaction. Dale, esa es mi tenis favorita, cabrón, esa es la mía también, esa es la que yo siempre he querido tener, la cosa fue que, yo tenía una con el Furaction allá, porque para ese tiempo, estaban llegando 12 padres, una mierda, y mera, que dale, tenemos la tenis ready, que si esto y lo otro, cabrón, yo estaba loco en el turno, desde que llegara el break, para comer, para tener, ya tú sabes, cabrón, para tener la tenis, y de repente me llama y dice, mera, cabrón, tuvimos que vender la tenis, y yo, diablo, en serio, por eso no estaba asegurado, cabrón, estaba asegurado, lo que pasa es que vino a Mickey, y voy a buscarla, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, la retro uno, el paio, el manacho, me corre demasiado, y che, que ahora yo te voy a hacer el cuento a ti, yo no sabía nada de eso, pero, al pasar el tiempo, pues, me gusta la tenis, que si yo, me gustan las tenis mucho, pero también es que yo las cuido, como si fueran mis bebés, o no, yo no, si las tengo que paletear, las paleteo, y whatever, pues, la uno, me la puse, creo que fue para un party, me la pisaron toda, bien cabrón, pum pa, y yo, la uso para guardar, que se yo, la compro otra vez, cuando me meto a Go, voy a comprar otra vez, 700, 800 pesos, y yo, este pal cari, la tenis me salió, ¿sabes normal? 180, 180, 180, 180, 200, y yo, y en verdad, yo soy Jorlandin, full, pero tengo un código, y en verdad, yo no podría dar, más de 700 dólares, por una Jorland, te lo juro, es el código, sí, y soy fanático de la Jorland full, soy fanático de la Jorland full, yo soy Jorlandin, pero más de 700, es una falta de respeto, sí, lo puedo dar por una tenis, de marca exótica, Louis Vuitton, Gucci, se lo puedo dar, pero mil, lo que sea, pero por una Jordan, de corazón, no, no, no puedo, y que esto que tenía, en uno de los bichos, a la Isers, eso es una valenciaga, con Adidas, cuánto cuesta eso, esas son tuyas, tuyas, o eso es algo de producción, son mías, ok, como 2,800, 2,000, por ahí, perdón, de 1,000 a 1,500, por ahí, yo soy un morón, eh, Miki, yo soy un anormal, ¿por qué? ¿sabes? porque fíjate, de verdad, yo no te sé decir mucho, de esas tenis de marca, cuál es lo que le hace tan cara, pero te puedo hablar, por experiencia propia, y en verdad, la costura, y la tenis, otra cosa, la tenis, es una bota, prácticamente, tú la coges pesa, la textura, no se doblan, ¿entiendes? Ahora mismo, las Jordans, por más duras que sean, tú las pones para el Lebesi, y empiezas tú a verlo, como que las doble o qué sé yo, sí que a veces, y en el, ahora mismo, yo he tenido todas las Jordans, que yo he querido desde Chamaquito, gracias a Dios, pero vuelvo y te digo, no nos daría, ¿sabes? Ese retail así, ¿sabes? Como la venden así, tan cara después, no los daría, de verdad. Y que en el, en el álbum cover, de OG City, vemos una Jordans, ¿qué son estos? Las Spiderman, esas son. Ah, estas son. Las retro 1, sí. Estas son las que le tumbaste a Paul. Las que le brinca el bar, ahí de este, mira dónde están, mira dónde están, cabrón. Es la carátula. Wow, pero en verdad, yo las lloré, yo las lloré con cojones. En verdad, me corre, esa tenis está muy dura. ¿Hay alguna tenis que sea como el dream shoe, que nunca has podido cachar? Es que, papi, todas las retro, gracias a Dios, ya las he tenido todas. Y casi siempre los colores que me gustan son los OG, ¿entiendes? Los que usó Jordan como tal. Ahora mismo ese Spiderman, él no lo usó, pero ese Spiderman tiene los colores parecidos a la retro 1 original, y por eso me gusta mucho. Tiene otros detalles que me gustan también. Pero casi todas las retro que es esta, ahora mismo, las Spiderman, Young, las Concord, todas esas tenis, Retro 4, Y-Semen, todas. ¿Tú tienes una estupidez de closet? Estamos en construcción, como te dije. Ah, exacto. Pero yo tengo un cojón de tenis bien cabrón, en verdad. Este, en tu tema viejo, OU, que fue como tu primer palo, ¿verdad? Ajá. Hay una línea que dice que te fuma una seta semanal. Mickey Wu. Estamos en esa misma de todas. No, estamos en el mismo range. O menos, o menos. Ya, ya no. Le he bajado, 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 ¿entiendes? No me gusta, yo, sí, sí, le he bajado, le he bajado, porque, como te digo, el nene está creciendo, a veces estoy con el nene en los juegos, qué sé yo, y pues como que ese tiempo ya, antes él era más bebé, yo estaba más en la pista, en la calle, o en el estudio, amaneciendo, pum, pues ahí, siempre con un blon. O cuando estoy de viaje, pues, ahí abrieto otra vez, pero mientras estoy en Puerto Rico, o sea, quemo, porque tampoco es que voy a decir que no, pero no es que, choc, también lo arrebató todo el tiempo. Los que fuman bien caro, chinganchón, esos cabrones, ¿entiendes? No es ese flow, ojalá que te digo, no. Tú, ¿cuál es tu opinión del cannabis y el deporte? Pues, de verdad que, ¿tu desempeño en la cancha? ¿Mejora, empeora? No, no, no te puedo decir que mejora, de verdad, no te puedo decir que mejora, si me fumo un blon bien caro, no voy a mejorar, créeme, voy a estar bien aplastado, o esto, pero, eh, hay veces, antes yo no lo hacía para jugar, ni para guerrillar, ni para nada, pero hay veces que, como que me da como un darme par de pica, porque eso como que me hace bajar la ansiedad un poco, o sea, hay veces que uno tiene ganas de jugar, y uno viene del banco, a lo que empieza el juego, a lo que corre, pues uno está en el banco ansioso, loco, por entrar, pues como que con el pacto entro más, más ansioso, o sea, menos ansioso, más disfrutándome el juego, ¿entiendes? Entiendo que la NBA ya está súper tolerante, es que de verdad, de eso dirían ya como que, bueno, se puede el alcohol, porque no se puede, claro, ¿cuál es la diferencia? ¿entiendes? No, de verdad no, ahora, hay una diferencia, el cannabis no hace daño, es lo mismo que, exacto, y es lo mismo que, tú eres jugador, tú no vas a llegar borracho a un juego, tampoco vas a llegar, si tú sabes que tú no puedes funcionar, arrebatado, pues tú tampoco vas a llegar al arrebatador, al juego, que eso es opcional, déjalo que se manifiestan después de su tiempo, después de su, después del juego, después de su compromiso, después de su trabajo, porque eso es un trabajo, no, y para bregar con lesiones, quizás te, te alivia un dolor o algo, porque hay un fili, después de tú hacer ejercicio, un fili, después de comer, un fili, pollito, ¿entiendes? Pero después de hacer ejercicio, de verdad, ha hecho, vas a hacer ejercicio, te baña, y te da un desto, un pollito, de escabona, ¿qué es que tú haces, en tu tiempo libre? Pues en mi tiempo libre, con el nene, no hubo el nene, la práctica del nene, si no tengo, esa de compromiso de la música, jugar basque también, con la familia. O sea, tú no eres una persona que dice, coño, yo estoy libre, vamos para la barrita, vamos para el disco. sí, también, también, pero ya como que al jangueo como tal, ya le he bajado, le he bajado aquí en PR, en verdad. No, o sea, tú un tiempo, a mí me gusta la calle, me gusta el jangueo, me gusta mucho, pero como que, tampoco me gusta tampoco quemarme, ¿me entienden? Y dejarme ver tanto de la gente, sí, demasiado. Y pues le he bajado un montón, aparte de que ella en Puerto Rico, como que ya todos los jangueos que están ahora mismo, ya ellos he quemado, ¿sabes? en el sentido de que no que estoy ahí todos los fines de semana, pero que ya ellos han guiado más de dos veces en cada sitio, no hay como que un sitio que sea exclusivo, que yo nunca haya ido y se explote bien, cabrón. Cabrón, yo me acuerdo, cómo era, no voy a decir el nombre, pero hace años, cabrón, tú estabas empezando, y dijimos, vamos a X discoteca, vamos a X discoteca en San Tulsa, en la avenida Ponce de León, a ver a Mickey Boo, y le llegamos como a las dos y yo, a las dos, cabrón, cabrón, te estuvimos esperando hasta las cinco, cabrón, y dije, así es, así es, guau, cabrón, si casi los jangueos, hay una energía cabrona, los jangueos aquí en Puerto Rico casi son así, bien nocturnos, o sea, flow, flow, hasta el party, para allá, pero que en verdad, ver el sol, eso de las barritas, bebel y eso, ahora estoy en ese flow, pero le he bajado al jangueo como tal, sabes, me encanta, pero le he bajado en verdad, estoy enfocado contigo, y a mí yo voy a mandar caliente, yo soy un loco, la última vez que Mickey Woods estuvo aquí, estuvimos un rato, después de la entrevista hablando de UFC, de pelea, y yo cabrón, te voy a invitar a la próxima pelea, lo he invitado como a Dre, era muerto a pelea, le escribí a Mickey, le escribí a Junior, la pelea, nunca ha venido Mickey, te voy a invitar una vez más, no, 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 apunta mi número y nos vamos directo, ya, ya, ya está, porque nunca, estoy loco por hacerlo, en verdad es que no me he podido coincidir, pero me corre bien cabrón esa cartelera, ¿qué cartelera has visto recientemente? la última que vi fue la de Pereira con Adesanya, y más vida el con Burns, esa fue la última, para pelear este weekend, por eso me sorprendió ese cabrón, entiende, acabé de pelear y yo pensé otra vez, y no con un Batata, con Mohamed Belal ese, que está duro también, ¿sabes lo que te digo? que en verdad, sí, es que en verdad yo supe de Burns, desde, para el tiempo que peleó con, con este cabrón, con, él peleó con Hans Achimá, el negrito, el negrito, el que Eduard le ganó, León Eduard le ganó, este, Usman, con Usman, desde ese tiempo, y lo vi que cambumbeó, que río, bulla, este cabrón me corre, va para encima, y pues, ¿te gusta la UFC, estás siguiendo la liga? sí, me corre, ¿por qué? no, siempre me ha gustado, de verdad, pero más o menos, o sea, cuando yo era chamaquito, mi tío y mis pais, pues venían las carteleras, para el tiempo estaba, Chambrock, toda esa gente, pero después como que no, luego cuando en verdad, yo me enfiebré, y supe de todo el mundo, ahora mismo tú me mencionas, casi todos los tosténs, de cualquier peso, y yo te sé decir, pero fue como que para la pandemia, ahí fue como que, boom, me compré el juego, me juqueé con el juego, y ahí fue que, me juqueé con ese de todito ya. Es que yo creo que ese fue como, el primer deporte, que en la pandemia, estaba todo cerrado, y si empezaron a hacer eventos. Porque no había público, y ellos podían hacer el ring, como quiera, y todas esas vueltas, y para el tiempo, yo estaba entrenando, y como que me entró una fiebre de eso, y yo, ah, así está duro, está duro. Coño, pues podemos aquí, Jeremías le mete a, a UFC. Eso es Playstation, ¿no? Playstation. Que quizás para un futuro, podemos hacer un combate, y nunca, nunca te interesó, practicar algún deporte de combate, voceo, como chamaquito, pero, este, mi paiquerito, pero la mujer no me dejó. Y pues como que me enfusqué más, siempre estuve en el deporte, el baloncesto, y el béisbol, como tal. Señores, ahí lo tienen, primeras expresiones de Mickey Booth, hablando del BCN, fueron aquí. Capi, contigo, que se va a hacer, tú sabes, tú tienes muchos fanáticos, tú tienes muchos fanáticos del BCN, tú sigues el BCN, estás orientado, o sea, sigue la liga como tal, y pues creo que este es el mejor momento, para dejar de saber a los fans, a los que están preguntando, entiendes, que lo que realmente pasó, entiendes, que la palabra clave es factor tiempo, se puede decir, pero este, vuelve y digo, agradecido, con la franquicia de Quebradilla, desde el dueño, todo el staff, entiendes, que siempre estuvieron ahí, en comunicación conmigo, que lamentablemente, pues no, este año no, hasta ahora no lo podemos hacer, pero, quién sabe, no sé si, si hay una fecha límite de firmar, porque no he firmado el contrato, ni nada de eso, pero vuelve y digo, que agradecido con ellos, vuelve y te digo, mi plan no era, buscar dinero, ni nada de eso, al contrario, es disfrutar mi sueño, pisar el tabloncillo grande, con los jugadores pro, demostrar mi calibre, y pues, no se pudo dar, lamentablemente, pero agradecido, con la gente de Quebradilla, y ya tú sabes, ese es el punto, y los cada uno, OG City, OG City, no me den el bicho, descarguen música, OG City, el álbum está disponible, en todas las plataformas, hay un montón de visualizers, coño, antes de terminar, voy a, cuál es el tour de los visualizers, tú eres el chamaco, que coge el libro, sí, porque en el tema de, creo que en Así Soy, de momento, la cámara switchea, y eres tú, sí, sí, es como que una referencia, yo cuando chamaquito, exacto, esa es la pichadera de OG City, corriendo por todo el barrio, ¿y qué es el libro? El libro es como que, la historia mía, ¿entiendes? Como que ya estaba escrito, vamos a ponerlo así, y canciones también, es como que uno escribiendo las canciones, pero a la misma vez, hace referencia a como que, el libro de la vida, ya estaba escrito, todo lo que iba a pasar, estaba para mí. Cachen el, verdad, yo siempre, obviamente estamos aquí en Mickey, y que en Mickey, estamos aquí en YouTube, este, yo siempre recomiendo que vayan a YouTube, vean los visualizers, aquí con Joey Randy, este hijo de puta, especulen del tamaño de la maqueta, porque Mickey tampoco sabe, pero el video este hijo de puta, pero además de ver la maqueta, la maqueta tiene que estar, hijo de puta también, oíste, bellaquera cabrón, se veía cabrón a la de pana, de los videos más creativos que he visto, viene otro, viene otro, otro video esta semana, puede ser, esta semana, ¿nos puedes decir qué tema? Por Milau, por Milau, así que ha sido un tema, que también ha sido la aceptación de todo, de verdad, rompiendo durísimo ahora mismo, mala mía, que te interrumpas, we don't know, el tema we don't know, quiero hablar de ese tema, uno de los últimos temas, que es en inglés, es otro flow, papi, desde que lo hice, le tengo visión de Grammy, pero si los fanáticos, no le dan duro, tú sabes que los Grammy es otra vuelta, para llegar allá, pero sé que el tema, le tengo una fe cabrona, que el tema va a seguir creciendo, porque en verdad, todo el mundo me ha hablado bien del tema, aparte de la vibra, que me transmite ese tema, el corito de los niños, le di un toque super hijo de puta, es con niños que tiene ahí, es un mensaje positivo también, de motivación, que en verdad, me gusta mucho ese tema, lo pueden buscar, we don't know, pueden buscar todo el álbum, OG City, disponible ya en todas las plataformas digitales, las redes sociales, Mickey Woods, M-I-K-Y-K-W-O-O-D-Z, en todas las redes sociales, y ya tú sabes, activo el cabronando. En la portada, esas eran las tenis de Paul, los quiero, y hasta la próxima. Si las quieres, están ahí enganchados, en el poste de la cuarta, ¿viste? ¡Jueve Gorillo!